quién eres qué pasa bienvenido a mi casa bueno bienvenidos a mi house tour a mi nueva casa os voy a hacer un tour completo por no no enseña todavía no sé todavía que no quiero revelar nada o bien ser mi nueva casa que me he comprado hace poco la compré totalmente destrozada y la he reformado bueno le reformado la hemos reformado para dejarla completamente habitable y perfecta esta clase me la he comprado con mi trabajo de desarrollador web como ya sabes haciendo páginas web durante muchos años este vídeo no es para presumir para nada ni para decir mira yo tengo una casita y tú no 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 es para eso es porque me gusta y la quiero enseñar y quiero que veas pues bueno por la vivienda que tengo aquí que he montado también me monta estudio de grabación y tal setup esta casa está completamente amueblada prácticamente todo y todo lo que vas a ver lo comprado por internet así que te dejaré todos los enlaces en la descripción pues tanto de muebles electrodomésticos lámparas todo lo he comprado por internet sea una casa un poquito así como casera no la hemos hecho sin recurrir a muchas empresas ni capullos simplemente hemos comprado los productos nosotros por internet y te los dejaré todos en la descripción del vídeo por si tienes dudas de alguno no entonces nada vamos a hacer el house tour y nada si quieres aprender desarrollo web y poder comparte tú también una casa en un futuro con mucho trabajo y esfuerzo como he hecho yo tienes todos mis cursos en la descripción del vídeo para que te apuntes y aprendas conmigo desarrollo web desde cero y paso a paso y ahora sin más dilación sin más preámbulos os voy a enseñar la casa que me he comprado creando páginas web vamos a verla por aquí tenemos el salón y bueno es un salón pequeño la casa es pequeña tendrá unos 60 o 60 y algo metros cuadrados no como podéis ver por aquí tenemos un sofá que es uno de los elementos más caros que tiene la casa el resto de cosas son bastante baratas y es un sofá que tiene la peculiaridad siguiente es que yo puedo hacer así y es deslizante completamente deslizante vale yo puedo sacar el asiento así y entonces pues yo cojo y me acuesto aquí y entonces puedo estar viendo la tele 20 siéntate conmigo puedo estar viendo la tele perfectamente fíjate bueno pues puedo estar viendo la televisión perfectamente aquí fíjate la visión que tengo la visión que tengo yo es esta y aquí puesto puedo estar viendo youtube netflix o jugando la play cuando me la traigo no el mueble del comedor es baratísimo me costó ciento y pocos euros la tele tampoco es de las más caras tiene 55 pulgadas y por aquí tengo una lámpara esto luego cuando ya me cansado de hacer esto pues cojo y lo puedo volver a cerrar no ponte por detrás de mí que vamos a ver lo siguiente bueno lo siguiente que vamos a ver en la casa es la despensa que esto es espectacular esto es un agujero indómito un agujero inhumano que básicamente se aprovecha el hueco de la escalera porque la casa tiene dos plantas y es básicamente esto permite te métete conmigo esto es un agujero esto es la cueva del averno esto es una cosa criminal pues aquí te metes fíjate tiene aquí pues un escondrijo guay para lo que quieras yo básicamente lo que tener como despensa de que voy a meter por el agua comida o la escoba o lo que sea un hueco la verdad un poco inútil en general pero se aprovecha como despensa no bien esto ya lo hemos visto luego tenemos aquí la mesa que una mesa replegable de estado extensible y está muy bien la verdad para el precio que tiene está genial aquí tenemos una pared así de diseño con azulejos muy guay y bueno la pared está está bastante guay y por aquí llegamos a la parte de la cocina que es muy bonita bueno pues aquí tenemos la parte de la cocina que la cocina es lo único que no he comprado por internet la cocina si me la hizo un carpintero a medida completamente salvo este mueble de aquí que es una alacena de cocina porque tengo aquí el microondas y tal que esto si lo compré por internet y tendría el enlace por ahí en la descripción vale aparte de los cursos etcétera bien por la cocina como puedes comprobar tiene aquí un porcelánico una piedra porcelánica está muy guay los típicos cajones con freno y bueno para el hueco que tengo de cocina y tal la verdad es que el espacio se aprovecha bastante bien como puedes comprobar aquí tengo una tira led que la me la instalaron los electricistas que la verdad es que está bastante guay para iluminar lo que es el ambiente aparte de poder iluminar la campana por aquí que ilumina poco ya te digo que no me he gastado todo lo que podría haberme gastado en lo mejor del universo pero está guay el resultado se ha quedado guay y por aquí arriba si te das cuenta tengo una cristalera que esto cuando es de día se ilumina todo digamos con luz natural de acuerdo que eso está muy guay ahora vente por aquí que vamos a ver otra cosa y bueno venimos un sitio un poquito crítico es el único baño que tiene la casa y pues es este baño de aquí adelante bueno y el baño es este como puedes comprobar tengo un espejo con su iluminación led espejo flotante por aquí bueno espejo flotante no mueble flotante con el lado flotante bater flotante también bastante chulo y tu plato de ducha con tu mampara y tal con tu columna de ducha y tal y tenemos lo mismo que en la cocina una un traga luz una entrada de luz natural que por el día se vería todo iluminado con luz de la calle hola qué tal muy buenas tardes y pasamos al dormitorio principal donde duermo yo por la noche vamos a ver lo que tenemos por aquí el dormitorio principal es este que es un dormitorio pues de matrimonio de unos 12 metros cuadrados si mirais cómo estaba esto antes de reformar lo fliparía y estuvimos que poner lo puse yo con mi padre todo el techo de pladur y bueno una una labor ardua y complicada y nada aquí tengo una cama de matrimonio de metro 50 una silla por aquí aquí tengo un par de mesillas y tengo por aquí un armario vente para acá tengo por aquí un armario que es bastante grandote donde bueno tengo aquí ropa y tal una camisa para los actos importantes a los que voy que no voy a ninguno y nada ropa en general vale bien pues ahora vamos a la segunda planta de la casa vamos por la escalera la escalera la hemos hecho también por decirlo así a medida lo que veis aquí en la casa está elegido por nosotros y está montado por nosotros los muebles todo casi todo no para el suelte bueno ahora vamos a entrar a la joya de la corona que es mi setup el setup que tengo montado aquí alternativo que es un clon del otro setup que tengo también en mi vivienda principal desde por aquí y este es el setup que ya lo enseñe en mesa elevable de flexi spot silla también que me regaló flexi spot también en cuanto a mobiliario es lo más importante y ya el setup lo enseñaré en otro vídeo que lo dejo enlazado por aquí o por aquí para que lo vea realmente de por aquí que se vea todo bien luego tengo aquí un armario empotrado también vale no tengo aquí muchas cosas y un armario con muchísima profundidad vamos por otro lado bueno vamos a otra habitación que tengo por aquí bien aquí tenemos una habitación de invitados por decirlo así es una habitación con dos camas como puedes comprobar a destacar la mesilla de acuerdo que fue elección de mi padre y tal que le encanta y los cabezales de cama de madera natural con un poco de barniz no es una habitación con sus dos camicas que está bastante bien tendrá unos 13 o 15 metros supongo es una habitación que está bastante bien de tamaño y tenemos por aquí un armario también que también lo compramos y lo montamos bueno es un armario bastante grande citó no pero son camas un poco más pequeñas que una de matrimonio obviamente y ya está esta sería la otra habitación que tenemos en la casa no tenemos nada más la verdad estas son todas las habitaciones es todo lo que tenemos vente por aquí vámonos esto es todo lo que tenemos en la casa bueno y esta es la vivienda que me he comprado haciendo páginas web y trabajando como desarrollador web durante muchos años de mi vida no quiero que quede este vídeo como guau me he comprado esto tal o como algo que como que se estuviera presumiendo no es así o sea yo estoy enseñando esto porque es un logro que he conseguido y lo he conseguido con trabajo y esfuerzo durante muchos años esto no es de la noche al día o sea lo que me ha costado esta casa no lo he ganado en un año ni en dos o sea he trabajado muchísimos años para poder yo comprarme una vivienda etcétera no entonces esta vivienda me la he comprado ahora y la he habilitado un poco para trabajar también el setup etcétera y para que sea una vivienda cómoda por decirlo así en general no es muy grande no es muy grande para algunos sea una mierda pero para mí es una monería a mí me encanta no muchos dirán eso un chamizo eso es un chiribitil eso es una marranera eso ahí no viviré yo ni loco no tienes lavavajillas pero bueno a mí pues me da igual porque a mí me gusta es muy acogedora y sobre todo tiene factores que me importan más allá de que sea más grande o más pequeña o más bonita o más fea sabes lo que te digo que son los factores pues familiares y cosas que me beneficia mucho tener esta vivienda y tal y nada pues si quieres aprender desarrollo web y trabajar como desarrollador web como he hecho yo durante tantos años y poder comprarte una casa o poder bueno armar tu vida como quieras pues te dejo en la descripción del vídeo todos mis cursos que están rebajados al máximo súper súper baratos para que te puedas apuntar fíjate en la pantalla como tienes ahí algunos de mis cursos el nuevo que saqué es este este lo he sacado hace poquito y tiene 70 pruebas técnicas y retos de código que los suelen plantear en entrevistas de trabajo y en entrevistas técnicas si quieres superar entrevistas y conseguir un trabajo ese curso te va a interesar mucho vale junto al resto en los cuales te enseñan las tecnologías más importantes para poder conseguir un trabajo como desarrollador web y poder sobre todo aprender las cosas y hacerlas bien e interiorizarlas porque el problema de la tecnología no es aprenderla como tal sino poder interiorizarla bien entender cómo funcionan las cosas interiorizarla y ser capaz de tú poder desarrollar tus propios proyectos y poder desempeñar el trabajo de manera autónoma en el día a día no en un trabajo que te puedan encontrar links en la descripción todos los cursos ordenados en el orden que te recomiendo rebajados al máximo dejaré también la descripción un hosting que yo recomiendo relación calidad precio para que puedas publicar tu web tu portafolio o lo que sea y nada más esto ha sido todo por el vídeo de hoy nos vemos hasta luego ¡ay!